Ya, quedó más que claro la respuesta que dio Maru Salaquieta en una entrevista que le hicimos ayer en la tarde y está junto a nosotros y nos acompaña justamente el aludido, el diputado D.C. Gabriel Silva. ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué responde a eso? Bueno, aquí estamos frente a un acto del más puro estilo del matonaje, de amenazar con las penas de Nifrien, ¿no? A quienes tuvieron la valentía de decir la verdad. Y al parecer los milagros existen, porque desde que hicimos la denuncia en la mañana, amparado en una fuente oficial, que es la autoridad del Ministerio de Salud, su página web en materia de transparencia, curiosamente horas después esta información muta, cambiando efectivamente lo allí informado, sacando declaración pública apócrifa, sin firma de nadie, señalando efectivamente un cambio en la modalidad del contrato de trabajo. Yo creo que esta situación también merece ser investigada. Mira, yo hice una crítica respecto a la pertinencia a la contratación del señor Salaquieta, que supone que sea una crítica de carácter política. Pero teniendo a la vista lo que aquí ha ocurrido el día de ayer, yo no sabía que el Ministerio de Salud, y ojalá fuera siempre, para caso importante, funcionara los días domingos por la tarde, cambia la información. Yo creo que aquí hay un tema un poquito más truculente un poco que investigar. ¿Qué cosa? Porque aquí Pablo Salaquieta dice que tiene un contrato por dos meses, que trabajó en diciembre y enero, y que por efecto del sistema público figura enero y febrero, y que incluso él en estos momentos ha vacaciones en el sur, están en una playa. Pero, ¿qué ese contrato él lo tiene? Lo que pasa es que según él dice, trabajó en diciembre y enero, pero que en el sistema público se ve reflejado como contrato enero-febrero. Bueno, supongamos todas las hipótesis. Primera hipótesis. Porque él dice que tiene un contrato en la mano. Primera hipótesis. Aquí hubo una infusión oficial, que yo también tengo el respaldo del pantallazo que le propone la página web. Todos los periodistas lo vieron así, donde el señor Salaquieta aparecía, contratado de manera anual. Eso es que tiene un nombre, yo hablé de pitutamiento, apernamiento, etc., con todos los calificativos que la opinión pública tiene respecto del caso. Segunda hipótesis. O sea, de ser así, creo que el señor Salaquieta debiera estar enojado con el ministro de Salud, con el ministerio, y no con quienes obviamente utilizaron, amparado en la verdad, en una página web oficial del ministerio, dicha información. Y excusenme, aquí obviamente uno actuó con responsabilidad para hacer frente a una denuncia de carácter público. Aquí no consulté ni una red social, ni un rumor, ni un comentario, sino que la información oficial aportada por el propio señor Mañelich respecto al señor Salaquieta. Dos. Curiosamente esta información cambia. Creo que aquí también pudiese haber, dado como están sucediendo los hechos, una suerte de alteración respecto a los instrumentos. Recordemos que aquí el contrato es, en este caso, no sujeto a tomar razón por parte de la Contraloría, por tanto no vamos a tener un original para contrastar que hoy día tiene el señor Salaquieta. Tercera hipótesis. El señor Salaquieta señala que él se le contrató en diciembre por servicios que hoy día se le están pagando en enero y febrero. Vale decir, hay un contrato privado en el cual él se le contrata por gestiones en el mes de diciembre y hay un contrato público por el cual hoy día se señala por parte de la Autoridad del Servicio, Servicio de Redes, que él está prestando servicios enero y febrero. Si yo tomara incluso las explicaciones aportadas el día de ayer por parte de la Subsecretaría de Redes, yo tendría que hoy día, estamos acá en Santiago, dirigirme a las dependencias de la Subsecretaría y verificar si el señor Salaquieta está prestando o no dicho servicio. ¿Sabe cómo se llama eso? Simulación. Una simulación eventualmente podría configurar un delito de fraude al fisco, lo cual es aún más grave las explicaciones del señor Salaquieta. Él además señala que hay una suerte de premio o incentivo con cargo a sus gestiones. Yo quiero ver si ese contrato efectivamente así las tiene. ¿Y por qué no se le pagó derechamente en el mes de diciembre? ¿Por qué se tiene que simular un contrato? El sistema figura así, que el trabajó y se le paga con ese atrasado. El sistema no se miente, porque yo tengo en la página web incluso la nueva que aparece prestando servicios al mes de febrero. Y él aparece hoy día dando declaraciones desde algún lugar, en este caso, haciendo uso de sus pagaciones. Él señala que trabajó diciembre-enero y que figura en el sistema enero-febrero. Es decir, en las tres hipótesis. La primera, creo que aquí hay algo raro. Dos, aún tomando en consideración las declaraciones del señor Salaquieta y haciendo verosidad respecto a los hechos, son aún más graves, porque no se concilian las subdeclaraciones, que sean las que los servicios se prestan en el mes de diciembre, con el hecho de que hoy día aparece contratado por enero y febrero en el Ministerio. Los dos escenarios. Primero, el que atañe personalmente a él, a él como persona. Usted encuentra que no está calificado para asesorar al Ministerio. Lo pongo en el siguiente escenario. Él en los años 90, y muchos se sabían, tenía una empresa de comunicaciones, y era una empresa de comunicaciones bastante importante a nivel internacional. Incluso asesoró a hospitales en Estados Unidos. Ha estado asesorando desde el punto de vista comunicacional a instituciones de salud fuera de Chile en general, y por lo tanto se dice que tendría la expertise. En ese sentido usted dice que no, que aquí estaría a diputados. A ver, yo lo que digo, soy diputado ocho años en la Comisión de Salud, gané una tercera elección, a diferencia del señor Salaquieta, quien tiene un rendimiento electoral bastante pobre. Y debo decir que a lo menos en el tema del hospital El Carmen, donde él señala que ha prestado muchos servicios, nosotros interactuamos en la Comisión, hablamos con el alcalde Vítor y con los funcionarios. Nunca vimos a este señor haciendo gestiones del punto de vista comunicacional, asesorando al gobierno. Y obviamente vamos a pedir los respaldos de dicha actividad. Usted dice que su empresa, él aparece contratado como persona natural, lo cual señala, obviamente, otro ripio más aún, que enrarece más esta contratación. Entonces, al final del día, claro, como diputado de la Comisión de Salud, tengo todo el derecho a hacer un reparo, un cuestionamiento respecto a la contratación del señor Salaquieta. Pero cuando uno hace cuestionamientos, como a nivel de qué se están haciendo, me imagino yo que no solamente deben tener antecedentes de este contrato que figura hasta el 31 de diciembre, que después cambió. ¿Ustedes tienen otros antecedentes de que aquí estamos hablando quizás de un problema mayor por parte de la contratación del Ministerio de Salud? O sea, a ver, nosotros estamos viendo el tema del Ministerio de Salud, para no acotarlo a la persona del señor Salaquieta, que a esta altura ya no vale un poco la pena referirse a él, sino que, en general, monitoreando lo que ocurre en distintas reparticiones. Y estamos viendo como un patrón de conducta, muchos contratos se están acelerando o celebrando entre gallos y medianoche, previo a la entrega del mando. ¿Cómo se da en todos los términos de gobierno? Muchas veces que hayan personas con contratos. Pero creo que no corresponde. Y creo que tampoco corresponde que no hagamos el lezo. Y que lo tomemos con liviandad como algo natural. ¿Sabe qué? Es natural que el gobierno que se vaya, deje a alguno apitutado y los tenga amarrados por un año. Yo creo que la nobleza del servicio público implica que las personas de confianza, porque obviamente la administración debe seguir funcionando en términos normales, los cargos de confianza abandonen sus responsabilidades el 11 de marzo y le entreguen a la nueva administración en libertad para tomar decisiones respecto a sus equipos más cercanos. Eso es la solidaridad del ejercicio del mando, la responsabilidad en este caso de haber perdido una elección y aceptar obviamente su resultado. Está dentro de los rangos normales, pero ¿qué pasa con las irregularidades que usted está denunciando? Bueno, como digo, particularmente... ¿A qué le llama irregularidades? ¿Que solamente se deje como apitutados en el cargo de un grupo de personas o que aquí hay contratos que simplemente se están entregando, se están firmando y no se están ejecutando? A ver, lo que señala el señor Salaceto hoy día es incontrastable desde el punto de vista de su veracidad con lo que aparece hoy día informado por el propio Ministerio de Salud. Es una irregularidad aquí en la quebrada del ají, como podríamos decir en buen chileo. Y aquí creo que la Contraloría debiese tomar carta en el asunto. Acá tenemos casi una confesión del propio involucrado respecto a que se le está pagando de una manera, respecto a un servicio que realizó en otra. Eso obviamente ya... ¿Van a hacer algo ustedes directamente? Vamos a recurrir a la Contraloría, vamos a ir al Consejo de la Transparencia. Aquí un ministerio no puede mutar información en horas, entregar una información a... Y cuando hay una denuncia en base a su información, luego cambiar dicha información como que no hubiese pasado nada. Eso es consolidar, obviamente, la impunidad y eso obviamente no vamos a hacer con descendencia. ¿Y van a revisar otro tipo de contratos también? Vamos a ver particularmente el caso del señor Salaquiet. Estamos viendo casos de otras reparticiones públicas de asesores, por ejemplo, que hoy día pasan a ser contratados de manera anual, aun cuando son cargos de confianza efectivamente de alguna determinada autoridad y las vamos a hacer públicas el día de mañana junto al diputado Fuad Chaín. Contratos, en este caso, o licitaciones express que en mis juicios están llevando a mata caballo respecto de los plazos. En fin, creemos que aquí el presidente Piñera debe tomar carta en el asunto, rayarle la cancha a sus ministros, a sus intendentes, a sus gobernadores, porque obviamente lo que corresponde para claridad de todos es que se entregue el mando en buenas condiciones. Un triste espectáculo en el sentido de que, claro, se ha hablado de la política que está desvalorizada, y en este contexto también se da esta situación y Pablo Salaquiet dice que lo va a dar una querella en marzo. Pero, ¿quién va a felir a una querella, digo yo? Es que mira, primera pregunta que la hago. Y por qué... Me llaman a tribunales, no voy contento. Es que mira, dos cosas. Una, ¿por qué en marzo se supone que este señor está bajando hoy día en febrero? ¿Por qué...? Es que él se trabajó diciembre y enero y estaba bajando. Pero su contrato, el oficial, el refrendado del refrendamiento, dice que está trabajando hoy día en el mes de febrero en Santiago. O sea, ¿por qué esperar a marzo? Entonces, quiere decir que este señor simplemente no está cumpliendo con lo que el Estado le está pagando. Entonces, al final del día, yo lo que quiero decir, cuando uno va de frente con la verdad, cuando hace la pega, cuando siente efectivamente que está cuidando el erario nacional. Yo, de verdad, voy con mucha tranquilidad a tribunales, pero creo que entre una querella por injuria, que estamos disponiblemente a observar, o la eventualidad efectivamente de otro tipo de acciones que a mi juicio pueden tener mucho más peso y efectividad desde el punto de vista penal, yo espero efectivamente que las autoridades, y entiendo que este es un país serio, se pronuncia respecto a lo que ocurrió con el señor Salaket, y obviamente no se instala este tema como que aquí no pasa nada, y efectivamente a todos sale gratis este tipo de actuaciones. A ver, este fin de semana, dentro de este contexto del que estamos hablando, el presidente Iñera viajó a Colombia, este encuentro en la Alianza del Pacífico. Bueno, y se refirió a la situación con Perú, y específicamente tocó el tema de la posibilidad de que Chile salga del Pacto de Bogotá, y que lo habría ya conversado, no se sabe la conclusión, y que es a lo que se habría llegado, pero lo habría conversado con la futura presidenta Michelle Bachelet. ¿Cómo hubo usted esto como parlamentario, internamente, por supuesto, a nivel de su partido, en fin, esta situación de que ya este análisis ya esté más tangible, ya sea parte incluso a nivel de presidentes y futuras presidentes? A ver, decir dos cosas. Lo primero respecto a este tema en particular. Primero, buena noticia que el presidente Iñera nos avise que este va a ser una política de Estado, por ende, se va a también tener a la vista la opinión de la presidenta electa Michelle Bachelet. Un tema de un sector político en particular. Creo que eso... Más de la lógica de este tema en realidad. ...de lo que debe ser la política en materia de relaciones exteriores. Una sola. Dos, obviamente tenemos que revisar si nos conviene, luego, después del fallo, a mi juicio, en buena parte también podemos sacar provecho, particularmente respecto a lo que es la zona seca. Hoy día queremos desahuciar justamente la continuidad en este pacto. Hay que señalar que este pacto de 1948 fue efectivamente refrendado por el presidente Eduardo Frei Montalva y obviamente va a dejar que futuros disensos que tengamos con países efectivamente vecinos no van a tener una sanción o un mecanismo jurisdiccional para resolver las controversias. Lo cual al final del día nos deja también en una suerte de tierra de nadie, en una suerte también de Leviatán, vale decir, la ley del más fuerte que de alguna manera también tiene efectos colaterales negativos que deben ser bien tenidos a la vista. Como digo, me parece interesante que se explore obviamente el desahucio de este tratado desde el punto de vista unilateral, pero como digo, deberá hacerse con mucho cuidado porque también puede tener efectos colaterales negativos. Y lo segundo, también una reflexión más bien de carácter personal respecto a cómo se ha manejado el fallo después, en este caso, de la AIA. Yo aquí comulgo con lo que muchos han dicho. O se cumple en su integridad o simplemente nosotros también podemos ser llamados a revisarlo. No puede ser que aceptemos la posición peruana respecto a lo que dice relación con los límites marítimos, pero no le impongamos al gobierno peruano la obligación de aceptar los límites terrestres donde efectivamente el fallo de la AIA, a mi juicio, fue indubitable en términos de fijar el hito 1 como el límite efectivamente soberano en términos territoriales. Y por último, respecto al mismo Pacto de Bogotá, mucho se dice en la vida, en lo cotidiano, que no hay que tomar decisiones en cliente porque eso de repente puede generar más problemas. El fallo acaba de ocurrir y los análisis se podría decir que están estando dentro de lo caliente. Por lo tanto, ¿usted cree que es momento de hablar este tema de retirarse uno del Pacto de Bogotá y que habría que esperar quizás otro tipo de indicios? No, yo como digo, comparto tu criterio de esto de actuar en caliente. Creo que del tema después del fallo de la AIA hemos actuado de manera, a mi juicio, de no generar un incógnito efectivamente con Perú. No me gustó tal vez haber inmediatamente generado la reunión con Humala efectivamente en Cuba, en esta cumbre que hubo a propósito del tema CELAC. Ahora hay un nuevo encuentro efectivamente con ambos presidentes sin que haber esperado de Perú una reacción clara, franca, como digo, e indubitada respecto a que ellos reconocen el fallo en su integridad. Tanto aquello que les conviene como aquello que no les conviene. Y siento que aquí nuestra Cancillería ha sido un poco laxa en esta materia. Por ejemplo, en el tema del 2 más 2, que fue la pasada semana, todos vimos cómo en nuestras narices, en el edificio Carrera, la Canciller peruana dijo que respecto al límite territorial no se pronunciaba y obviamente hubiese esperado una reacción más enérgica de nuestro Canciller en términos de decir es verdad, pero ese fallo también se refiere al hito 1 y como digo, o lo aceptamos en su totalidad o derechamente lo revisamos y eso puede ocurrir para ambas partes. Bueno, diputado Gabriel Silva, muchas gracias. Muchas gracias. Que estén muy bien. Que estén muy bien.